¡Suscríbete! No quiero regresar, me quiero quedar en la casa y dormirme Y este es mi laundry, ni siquiera me dormí tanto Pero tenía que publicar un video, así que ando comiendo Cheerios ¡Ya salí! ¡Yay! Y ahorita andaba en la gasolina allá porque ya mi carro estaba vacío Ya me estaba pidiendo como que hazme el paro, no sé el gallo Gacha, pero no, ya tiene su gasecito, así que ya puedo andar Su gasolina, así que ya puedo andar de vaga, ir por mi chaparro Y ya llevo en la casa, yo pienso que nada más voy a estar ahí de floja Porque al ratito voy a ir a caminar con Avery, a lo mejor Si no me quedo dormida Pero pues en la mañana ya hice trampa, me comí unos tacos porque traía hambre Y aparte no quería comer en el lonche para irme a dormir Y se me cebó el asunto, así que Pero pues ahorita ya voy a la casa a irme a descansar un ratillo Porque ¡Ay! ¡Qué pesado estuvo hoy! Casi cuiteaba Ya no sé, voy a la casa y no sé qué voy a comer La verdad se me antojan unos tacos de pollo Porque me quedó pollo, ayer lo cocí y no lo comí Porque fuimos a la casa de la mamá de Avery Comimos pizza ya, así que no comemos aquí Y dije ¡Ay! pues mañana lo hago Pero la verdad la única forma en la que se me antojan es en tacos dorados Pero pues a ver, a ver qué hago Que andan haciendo ustedes de comer ahí Díganme a ver si se me antoja A ver mis planes, no me voy a dormir Vamos a ir a ver una película Vinimos a Mo a comer, es lo que esperábamos a su mamá Y yo agarré comida china y Avery va a agarrar pizza Así que los estoy esperando Y su hermano también agarró comida china Eso es lo que agarré, está muy bien Es bien padre porque si usa los palitos para comer Los baños del cine son de miedo ¡Wooow! 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 ¡Hala! 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 Estamos en Paris Y ya no han comido una de snackos ¡Eso se ven rico! ¡Eso se ven rico! ¡Ah! ¡Apoles en caramel! ¡Wooow! ¡Wooow! Fashion way What? ¡Eso cuyo me está parando! ¡Eso es todo el burger! ¡Wooow! ¡Apoles en chocolate! ¡Estas me encantan y tienen como concentrados creces, también delicos! ¡Mam! 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 ¡Yup! ¡Walking into work! ¡Estoy en el trabajo! ¡Buenos días! ¡Pues ahora no dije buenos días! ¡Nomás dije, ay, ahí vengo al trabajo! ¡Ay! ¡Ay! Estamos en el break comiendo bien mal! ¡Nomás empezamos a comer mal y ya valió! ¡Ah! pero estuvo por algo buenos días ya vamos de regreso al trabajo ya sé acá como que 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 flojera oh si nos cayó la lluvia nos cayó la lluvia acá había un jean machine por dos minutos y ahí se quito acá todo raro y luego antes de irme tuve que procesar un químico así como que ay que flojera pero en cierto caso estaba bien porque este tarda es un buen y pues ahorita ya vamos a llegar aquí al trabajo por unas cuantas horas más ¡Hola! ¡Hola hola! ¡Hola! ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Es... ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY mañana gracias por todo y pues buenas noches o buenos días ¿Te hiciste uno nuevo? Está bonito y mira este está bonito y mira este